Me voy a tirar Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos Siempre lindisimos Hoy estamos en un nuevo video muy chulo, muy divertido En el que vamos a convertir la piscina en un color diferente Y hoy tenemos unos productos Muy chulos que vamos a usar que nos va a encantar Muchisimo, anteriormente Pintamos la piscina de rojo sangre Rojo, fuego lava Rojo sangre, rojo sangre Y os gusto muchisimo, así que hoy chicos Vamos a intentar Teñir la piscina de verde Tóxico, antes de comenzar Con el video chicos, me preguntaréis ¿Qué estoy haciendo con este gorro? ¿Por qué? ¿Qué haces con esto? Pues bien, falta muy poco Falta muy poco para que salga el juego Del Red Dead Redemption 2 Este nuevo juego de Rockstar Que es más grande, más tocho Y más elaborado que GTA V Está muy muy guapo y tengo mucho hype Y voy a subir muchísimo, muchísimo Continuo de ese juego justo cuando salga Haré directos, subiré más de dos videos Diarios al canal de este juego Y si queréis, y si tenéis muchísimas ganas Reventa el botón de like, si queréis ver más de este juego Suscribiros al canal porque voy a subir muchísimo contenido De este juego nuevo de Rockstar Red Dead Redemption 2 Por si no sabéis cuál es Es el nuevo juego de Rockstar Según he visto el trailer El mapa va a ser enorme Va a haber más de 30 tipos de caballos El juego se ambienta en el estilo del oeste Y va a estar muy muy guay Así que chicos, por eso llevo ese gorro Tengo ganas de que salga el juego Así que por eso tengo este gorro Así que sin más chicos Tenemos que llegar a más de 150.000 likes Y si queréis más videos pintando la piscina Suscribiros, muy importante Suscribiros y marcar la campanita De este modo Youtube te notifica de todos los videos Y no te pierdes ninguno Y seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Así que chicos Sin más, ahora sí que sí Comenzamos con el video Let's go ¿Qué pasa? ¿El que cuida? Graba esto, graba esto, rápido ¿Qué pasa? Estábamos grabando esto Y justo nos acaba de llegar Un paquete Para limpiar la piscina Más de 150.000 likes Y limpiamos la piscina ¿Hacemos un video limpiando la piscina? Es un poco, no sé Un poco como el año pasado, ¿no? ¿Ridículo? Sí Es un poco ridículo, ¿no? No sé Pero realmente O sea, puede molar, ¿no? Puede molar Un video limpiando la piscina ¡Uh! Eh, que se ha caído Esto es importante Vale, voy a dejar aquí todo Y si queréis que haga un video Limpiando la piscina Poniendo la preciosa y limpia Como nunca se ha visto Reventa el botón de like Tenemos que llegar a más de 150.000 likes ¿Vale? Así que seguimos con el video Vale, aquí tenemos Un recipiente Donde vamos a depositar Los colorantes A ver ¿Qué tal? ¿Vale? Y también tenemos pues estos colores Que estoy viendo que hay un montón de amarillos Así que lo que voy a hacer Va a ser Estos dos Las voy a guardar para otro video Ya veréis para lo que es No quiero decir nada ¡Uh! Es que lo tienes en tu mente Lo sabía ¡Uh! Y vamos a hacer la prueba Quiero ver los colores individuales Y luego los voy a mezclar Para ver ¿Qué sucede? ¿Vale? Así que Vamos a abrir Este like Pati, por favor Traeme un poquito de agua Solo un poquito Voy a echar unas gotitas Esto fuera Fuera La instrucción es fuera Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, a ver ¿Cuál usamos primero, V? ¿Cuál prefieres tú primero? Eh... La azulcia Turquesa Vale, Pati ¿Tú cuál prefieres? Quiero el... 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 Vale ¿Tú cuál habías dicho, V? El turquesa Ahora tengo yo un problema Este Porque yo quiero este Así que voy a usar el que a mí me dé la gana Que va a ser este ¿Vale? Vamos a ver el color azul turquesa Que va a ser solo una gotita Para ver cómo se convierte el color de la piscina Ahí va Gotita ¡Oh! ¡Qué bonito! Impresionante Este azul va a ser impresionante Flipas ¿Cómo queda? Hay un palito o algo para remover Es brutal ¿Has visto la gota, tío? ¿Cómo ha caído? Vale, voy a remover para ver cómo quedaría el agua Porque esto realmente sería tal que así Y mirad Así es como quedaría la piscina Pintada ¿Vale? Mira Es que este es su azul de la piscina Me cago en todo ¡Qué guapo! Vale Pati Sí Cámbeme el agua Y vamos a probar el turquesa de... ¿Cómo te llamas tú? V Y vamos a probar el azul turquesa de V A ver qué tal Vale Siguiente Bote iba a decir Pero claro, estoy sentado ¿Cómo va a ser el bote? Bueno Ya acabo ya el vídeo Vale, tenemos aquí el azul turquesa Y vamos a ver qué tal ¿Vale? Lo voy a echar sin más Una, dos, tres Y... Gotita Este azul Ojo, ¿eh? Ojo el azul este Que yo creo que ya es verde tóxico, ¿sabes? Flipas ¡Muera! Madre mía El azul turquesa Es impresionante De hecho, no sé si en el sol Se ve de un color diferente Porque ahora mismo estamos en la sombra ¿Vale? Este color se vea diferente Este también Y ahora hay que probar el amarillo A ver, vosotros ¿De qué color creéis que sale esto? Naranja Rojo Amarillo Lo he comprado amarillo De hecho, espérate Por si acaso, ¿no? Voy a agitar un poquito Agitar antes de usar Y... ¿Sí? ¿Lo pones? No Una, dos, tres Y... ¡Ahí va! ¡Oh! ¡What the fuck! Hasta aquí lo he flipado ¿Qué es esto? Rojo Amarillo Naranja Removemos un poco ¡Aguala! ¡Aguala! ¡Qué guapo, eh! ¡Ojo! Está guapísimo, tío ¡Qué magia! ¿Qué color es este? ¿O soy daltónico o es naranja? Por favor, que alguien me diga ¿Qué color es este? ¡Amarillo peach! Es lo que yo decía en el principio Es amarillo peach Estoy meando ¿Te salpicas en los pies igual? ¡Oh! A mí también me ha salpicado Es verdad Vale, ya hemos visto los colores ¿Cuál os gusta más? Océano, turquesa y mango Amarillo peach ¿Cuál te gusta más, Pati? El océano ¿El océano? ¿A ti cuál te gusta más? El turquesa El turquesa Pues a mí me gusta más el amarillo peach Así que vamos a mezclar el océano y el amarillo peach A ver de aquí qué color sale Porque es el resultado que tendremos en la piscina Así que vamos allá Una gotita en la derecha y otra en la izquierda ¿Vale? Ojo ¿Listo? Aquí, 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 aquí Una, dos y tres Ahí está Otro más Vale Ahora toca mezclar Si mezclamos el amarillo Bueno, se supone que es amarillo con el azul Debe de salir de aquí verde tóxico ¿Vale? Así que ojo Ojo ¿Qué se está viendo? Ojo que lo tenemos Tenemos el color de la piscina De cómo era la piscina, chaval Sí Vámonos al sol Tenemos el color de cómo era la piscina en su tiempo, tío Me vienen muchísimos recuerdos con este color en la piscina Es como si pudiera ver a Fix metiéndose todavía dentro de la piscina tóxica Toma Toma la cámara, yo me meto ¡No! Solucionado El color que habéis visto aquí en el cuenco va a ser el resultado que vamos a tener aquí en la piscina Y vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a poner amarillo aquí y azul océano allí Y vamos a remover la piscina de izquierda a derecha Y vamos a fusionar la piscina haciendo un pequeño arcoíris de tres colores Azul, verde tóxico y amarillo Para finalmente tener el resultado de la piscina completamente verde tóxico Esto va a molar muchísimo Así que chicos Ahora lo que queda es simplemente que la sombra se vaya de la piscina y poder grabar el vídeo Que no serán cinco minutos, ¿verdad? Vale Tenemos los productos exactamente aquí y los vamos a echar ya, sin más Así que vamos allá ¿Cuál prefieres? ¿Azul o naranja amarillo piscina? ¿Azul? En tus manos queda Y vamos a prepararnos ya Ojo chicos a la combinación de colores porque esto va a molar muchísimo ¿Estáis listos? Yo voy a desenfundar ¿Para que así? ¡No! ¡Me manché! ¡Toto! Hecho primero el azul y después el turqueza, ¿vale? Vale ¿Listo? ¡Échalo! ¿A chorrón? ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Échalo todo, échalo todo, échalo todo! ¡Ahí va! Mócalo, metelo dentro y expulsa el agua también para que no quede nada dentro ¡Hala! ¡Échalo! ¡Grápido! ¿Es bueno? ¡Sí! ¡Échalo! ¡Ay! ¡Échalo más! ¡Échalo todo! ¡Échalo todo! ¡Échalo todo! Solo quiero que veas esto, Uwe Fíjate y flipas Esto es precioso, ¿eh? Esto es muy, muy precioso, tío Mira, 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 mira Yo podría estar horas mirando esto Mira, qué guapo, tío Mira esto, qué guapo Es que es impresionante Vale, allá voy, ¿eh? Una, dos Uy, es que es brutal ¡Y tres! ¡Uh! ¡Ay, para ti lo traigo! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Ahí va Este es lo guapo, mira Víjate, ¿eh, Uwe? Mira Parece un pulpo, tío Parece un pulpo ¡Dios! Brutal Brutalísimo, tío Ahora solo queda remover Y mira el color que está Mira el color ¡Hala! De aquí para allá Mira este azul Es súper oscuro Y mira ese naranja Ahora solo queda remover ¿Pati? ¿Remuevo? Lo de vas a remover Dale Ojo, aquí para allá Ahí va ¡Oh, no! Lo que me hice todas las manos Lo que no quería Vale, remueve, Pati, remueve Remueve porque ahora sí viene el color ¡Remuevo! ¡Ojo! Flipa A ver, trae, trae Yo remuevo Yo remuevo, trae ¡Toma! ¡Remueve! ¡Ahí está el verde! ¡Ahí está el verde! ¡Se está fusionando ya! ¡Madre mía! Vale, a ver Vamos Vamos Hay que remover el agua No Me estoy manchando la camiseta ¿Por qué me pongo una camiseta blanca? ¡Maldita sea! Está llegando el azul ahí ya, eh Sí, 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 sí Se está fusionando Se está fusionando ¡Uno! ¡Merclando colores con la aquí ¡Qué guapo, tío! Por aquí ya está verde Mira, flipa con este color de ahí Mira, mira Como el tipo de la lanza ahí Ya se está poniendo de color verde súper oscuro Mira el color Mira este color, papu Mira este color Está todo completamente manchado de color verde tóxico Se ve oscuro, se ve negro Pero espérate a que le dé el sol dentro Ya solo queda esperar Dios, se ve verde, ¿no? Mira, por ahí se ve verde Se ve verde, Dios ¡Qué guapo! Mira el reflejo de Pati ¡Qué guapo queda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! Es un verde muy oscuro Mira allí la escalera Ya sabes qué lado Es que aquí sigue aún estando el amarillo que vi ¡Qué color más raro de piscina que acabamos de sacar de aquí! O sea, está tan, tan oscuro Es verde súper mega ultra hiper oscuro Ahora solo falta que se remueve Y quizás, y solo quizás, os enseñaré Cómo ha quedado mañana Y bueno, los envidiosos dirán que esto es mentira Que esto es photoshop Pero así ha quedado de la piscina Pues, pues ha quedado negra en verdad, ¿no? O sea, no me voy a acercar porque está lloviendo Aquí se ve, ¿eh? O sea, está lloviendo bastante ahora mismo Ha pasado un par de días pero Algo de color ha perdido, de la verdad Pero sigue igual, sigue igual O sea, está súper oscuro Está muy guapa, tío ¡Y chicos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo La verdad es que ha salido un vídeo bastante chulo ¿Te has caído? La verdad es que ha salido un vídeo bastante chulo Con una piscina tóxica A oscura Negra Que no sé qué puede haber aquí abajo ¿Qué esconde? ¿Qué tesoro se esconden aquí abajo? Espero que os haya gustado muchísimo Y si queréis que me meta en la piscina tóxica Verde, amarilla, pipí No, no, todavía no, todavía no Si queréis que me meta dentro de la piscina Tenemos que llegar a más de 150.000 likes Y para el siguiente vídeo Empiezo el vídeo tirándome a la piscina tóxica Ahora sí está tóxica Es verde tóxica Así que sin más Espero que os haya gustado muchísimo Un gran like se agradezco un montón Suscribiros si no están suscritos Para no perderos ningún vídeo Tenéis una campanita una vez suscrito en el canal Que si la marcáis No perdéis detalles de nada de lo que subo Y estaréis atentos de todas las últimas novedades Que subo en el canal Así que sin más Tenéis también mis redes sociales Justamente abajo en la descripción Seguidme en Instagram Que subo fotos de mi cara Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! Me voy a tirar ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!